Todos sabéis la importancia que tiene vuestro trabajo, estamos deseando que os incorporeis, porque gracias a esa incorporación el concejal de Seguridad Ciudadana y el equipo de gobierno hemos repasado mucho todo el trabajo que hay por delante de esta legislatura. Vamos a poder ejecutar muchos de nuestros compromisos, que es dar mucha más seguridad a todos los cartageneros, abordar la creación de nuevos cuarteles que tenemos previstos este año, extender la policía de barrio, el seguir aplicando nuestras ordenanzas municipales, porque vosotros sois nuestros ojos, los ojos del ayuntamiento para aplicar toda la ordenanza municipal, nuestros ojos y nuestras manos, defendéis el trabajo de todo el ayuntamiento y estamos muy contentos, la verdad, de que pronto estéis ya al 100%. Y he dicho más de lo que quería, que tengáis un buen final de formación en la academia, en la escuela y sobre todo que aprovechéis también este tipo de contactos con nuestros cronistas para seguir enamorándoos mucho más, si cabe, de nuestra querida Cartagena. Muchas gracias y mucha suerte. Pronto nos seguimos viendo.